Nuestra ayuda viene de Dios, tú sabes cuánto Dios ama este altar, así como ama el altar que tú tienes en tu casa El altar es un lugar donde tú vas en busca del socorro y Dios ama esta clase de altares Porque nos reunimos pastores de diferentes lugares del mundo para adorar, para alabar a Dios, para exaltarlo Para magnificar su grandeza, su señorío y poder y para interceder por ti, por eso Dios ama este altar Y escucha lo que dice la Biblia en el Salmo 121, de luna en adelante Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero, dice dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te factigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Este hombre nos desafía a ver la vida con los ojos de Dios Porque eso era lo que le permitía a David desarrollar su fe Tenemos dos nacimientos los seres humanos cuando nacemos biológicamente de nuestros padres Y tenemos el nacimiento espiritual cuando nacemos del Espíritu Al haberle entregado nuestro corazón a Cristo y empezar a usar la palabra de Dios como nuestra norma de vida Este hombre hacía eso, sencillo Al ver con los ojos de Dios su fe la desarrollaba Mientras los gigantes eran mayores, las tempestades eran más amenazadoras Las crisis eran más fuertes El hombre desarrollaba la fe Eso es, él necesitaba esas circunstancias para poder verlo a Dios David nunca vio a Dios Como lo vieron quizás los apóstoles materializados en Cristo Jesús O como lo vio Moisés, pero sí que lo vio operar en todas esas circunstancias Porque aprendió a ver con los ojos de Dios Es que cuando tú no ves con los ojos de Dios En el plano natural Tú no puedes ver esperanza No puedes ver oportunidad de que un matrimonio se restaure Un hijo pueda recobrar la cordura Hay una epidemia, de un espíritu de esquizofrenia, de locura, de depresión, de suicidio, de adicciones a las drogas De pornografía que están trastornando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes Están los padres que se están culpando Es más, familias que lo tienen todo Pero están siendo atacados ferozmente Y están queriendo enfrentar estos problemas naturalmente Y están empezando a culparse entre ellos En vez de percibir que hay una fuerza demoníaca Y al mismo tiempo en vez de correr al altar Y empezar a depender de Dios para poder resistir ese ataque Llevar a toda la familia al altar Enseñarles el poder que hay en el altar La oración, la adoración Y empezar a direccionar los pasos, el corazón de los hijos Porque hay promesas para nuestros hijos Y nosotros no podemos resignarnos a vivir en el plano natural Cuando tenemos un Dios tan poderoso Mira lo que quiere el enemigo Número uno, Él no quiere que tú escuches la voz de Dios La voz de Dios solamente la vas a escuchar en el altar Cuando estés de rodilla, cuando estés adorando Cuando estés con tu Biblia abierta y dispuesta a pararte en la brecha Pastor, ¿qué es pararse en la brecha? Es pararse en el lugar del conflicto, de la desgracia, de la adicción Del trastorno, de la esquizofrenia Sabes que en Bolivia Ese espíritu se ha manifestado de una forma increíble Pero gloria a Dios Porque es en medio de todos esos imposibles Que tú ves llegando gente de todos los estratos sociales Porque han escuchado de un Dios poderoso Que está liberando hombres y mujeres de esos problemas Y Dios manifestando su poder Y nosotros declarando que de Dios viene nuestro socorro Nuestra ayuda Gente que no iba a llegar por otros medios Está llegando por ese problema David nunca haya podido conocer a Dios como lo conoció Si no haya sido por los desafíos que tuvo que enfrentar Número dos El enemigo no quiere que corras al altar Porque ahí encontrarás sabiduría Para tomar correctas decisiones Aguitarte Estar firme Como una roca Anclado Sin entrar en crisis Sabiendo que Dios sigue en control De todo Tres El enemigo no quiere que corras al altar Porque él sabe que en el altar Va a perder una y otra vez Cuando empieces a adorarlo Cuando empieces a exaltarlo Te decía al comienzo De esta palabra Dios ama los altares Porque te conectas con él Te conectas con sus atributos Con su grandeza Con su amor Con su misericordia Tu alma entra en la presencia Y la respuesta de Dios ¿Sabes cuál es? Un milagro La respuesta de Dios Es la transformación de tus hijos La respuesta de Dios Es la convicción de pecado Que le pone el Espíritu Santo Cosa que tú ni yo podemos hacer Es ver ese familiar entrando Totalmente cuerdo Padres de familia me han dicho Apóstol no sabía que hacer con este hijo Empecé a clamar Empecé a humillar mi corazón Cuando acordé Él me pidió que lo lleve a la iglesia Otros lo han llevado a la fuerza Y no se ha podido Pero en el altar Dios les ha respondido Porque Dios hace como quiera Termino Dice la Biblia en el Salmo 107 Alaben la misericordia de Jobá Y sus maravillas Las maravillas vienen acompañadas De los milagros Intervenciones poderosas de Dios Y las maravillas son hechos Que te dejan asombrado Y tú dices Guau Cuán grandes Dios Ofrezcan sacrificios de alabanza Y publiquen sus obras Con júbilo Eso es La Biblia te está diciendo Que levantes tiempos de adoración Tiempos de alabanza Tiempos de humillación Así que Corre al altar Escucha lo que dice el contexto Envió su palabra Lo sanó Y lo libró De su ruina Guau Bendito sea el Señor Por este altar Hay miles de padres de familia Esposos y esposas Que me están viendo Y tú sabes que esta palabra Es para ti Los ojos del Señor Están sobre Todos aquellos Que están humillados En el altar Que no han dejado de adorar De bendecirlo De exaltarlo De profetizar su palabra Profetizar Es declarar las promesas Que nos han cumplido En tu casa Guau Cómo olvidar De donde Dios Nos sacó a nosotros Cómo olvidar Que no podíamos manejar Nuestro matrimonio Pero bastó Que yo simplemente Me humille Y le digas Tú eres capaz De transformar Este corazón Hazlo Mi matrimonio Después de seis años Se restaura Dios restaura A mi familia Dios lo cambia Todo Eso no te podría Explicar Cómo lo hizo Lo único que sé Es que hace 27 años Que me mantengo Humillado Delante de Dios Y en medio De las tormentas Los ataques Infernales Del enemigo Las crisis Los problemas Que han tenido Mis hijos Dios me ha quietado Me ha dicho Adórame Bendíceme Alábame Aguídate No entres En desespero Yo estoy en control De todo Y vine a decirte Que esta maratónica Es una maratónica Donde vas a ver Un milagro De Dios Te digo con este texto Y después vamos a hacer Algo poderoso Adorar Porque los ojos De Jehová Contemplan Toda la tierra Escucha esto Para mostrar Su poder A favor De los que lo aman Lo buscan Se humillan Deja de escuchar Esa voz de desespero Y corre al altar Y dice este Este es mi tiempo Hoy veré Mi milagro Claro que lo verás ¿Sabes por qué? Porque Dios Es tu padre Porque Dios Te ama Porque es misericordioso Porque está esperando Tan solo Que lo reconozcas Corre al altar Corre al altar Sé que hay muchas personas Que están intentando Comunicarse Con enlace Insiste Y deja el nombre De tu marido De tu hijo De tu esposa De tu familia Dios hará Cosas tremendas Y usted va a responder De una forma Inusual Te lo aseguro Lo hemos vivido En carne propia Yo en mi casa Y hoy llegó tu día Yo quisiera que adoremos ¿Saben? El tiempo de maratónica Es uno en el cual Como cuerpo de Cristo Como comunidad Nos levantamos en fe Lo hemos hecho ya Por 30 años Creyendo en las promesas De Dios Esperamos que esta palabra Que escuchaste Haya sido de bendición Para tu vida Y si sientes en tu corazón Hacerlo Te invitamos a que siembres A que hagas una ofrenda En este ministerio Y nos permitas Seguir predicando Las buenas nuevas Del evangelio Haciendo clic en el botón Donar Que aparece en pantalla Que el Señor te bendiga Y sigue disfrutando Del contenido De Enlace Plus